Reforzar la seguridad interna y el área perimetral del Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt es la acción inmediata que se adoptó tras el ataque contra un reo y el crimen contra una comunicadora social hechos caecidos. Mario Álvarez, viceministro de Gobernación, confirmó que la seguridad de esos recintos será reforzada para garantizar la integridad de los trabajadores y los pacientes y que el número de los agentes de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario dependerán de la peligrosidad del reo. Álvarez agregó que para contrarrestar todo tipo de ataques se estarán habilitando tres clínicas médicas en los centros carcelarios, la Granja de Rehabilitación Pavón y Braijanes y salas de videoconferencias para evitar que los reos tengan otro tipo de atentado en la Torre de Tribunales, como ha sucedido en casos anteriores. Estas acciones van a ser únicamente cuando por orden de juez se han trasladado los reos a estos hospitales. Adicionalmente a eso, aquellos privados de libertad donde su condición sea realmente crítica serán también trasladados previo a la evaluación que haga el médico sobre el caso en particular. Lucrecia Hernández Mac, titular de la Cartera de Salud Pública y Asistencia Social, manifestó Lamentamos el fallecimiento de la comunicadora y compañera Ana Leonor Guerra Olmedo, que el pasado viernes pereció. El Ministerio de Salud se solidariza con la familia. Las investigaciones están en proceso. Indicó que se están tomando medidas para evitar tragedias. Esto implica establecer mejores horarios para que los empleados de libertad no permanezcan más tiempo del necesario dentro de las instalaciones. También implica establecer mejores entradas y salidas para que los empleados de libertad no tengan acceso a visitas que no han sido autorizadas en contacto con personas que no están autorizadas. Para DCA TV informó Noé Pérez.